NACIDOS Y NACIDAS EN EL SIGNO DE CAPRICORNIO Amigo, amiga, si tú estás casado o casada y tú te vas de rumba con tus amigas y descuidas tu matrimonio tú estás propenso a que tu matrimonio se acabe porque tú no me vas a decir a mí tú no te puedes comparar tú no puedes comparar tu vida si tú estás casado no te puedes comparar con una persona soltera porque vas a tumbar tu matrimonio tú estás casado o estás soltera pero no puedes estar casada soltera a la vez entonces aquí hay amigos, amigas, no, deja tu marido, eso no sirve deja tu mujer, eso no sirve o sea, aquí hay personas que no son tus amigos no son tus amigas porque cuando tú llegaste a donde estás llegaste con una mano adelante y una mano atrás ¿con quién llegaste tú? con tu mujer, ¿verdad? con tu marido, ¿verdad? con tus hijos, ¿verdad? esa gente nueva que tú tienes ¿en qué te ayudó? ¿te pagaron los papeles de estudio? no ¿te están pagando el apartamento o la casa donde vives? no ¿te pagan el lugar donde tú vives? no ¿te pagan el carro donde tú te montas? no entonces, ¿por qué carrizo tú le haces caso a una persona o a unas personas que no lavan ni prestan la batida en tu vida? explícame entonces, que por una mala decisión tú derrumbas, destruyas y socavas tu vida ahora no, lo que pasa es que bueno, tal cosa no hay excusa tú no puedes vociferar por la boca tú sueltas por la boca cosas muy malas y por eso Dios te castiga porque tú no puedes decir que amas a alguien y por detrás le deseas la muerte o te desean la muerte algo que se resquebraja algo que se termina algo que se pierde algo que se va algo que se aleja entonces yo te tengo que hablar las cosas tal cual como son ¿qué me dice a mí esto? caramba, hay algo que se está socavando hay algo que se está terminando hay algo que se está alejando veamos cuídate la salud la garganta cuídate la garganta el esófago el estómago el aparato digestivo la tráquea también todo lo que tiene con la parte pulmonar porque por aquí pasa la vía de conexión con el pulmón que es la respiración que lleva el oxígeno a los pulmones entonces cuídate esa parte de aquí me entiende que va que distribuye el alimento al estómago y que distribuye el oxígeno a los pulmones tú te vas a hacer un tratamiento médico para mejorar algo que tiene que ver tú con las amígdalas un proceso infeccioso con las amígdalas mucho cuidado ok mucho cuidado con las amígdalas vamos en la parte económica veamos la parte económica te ha tocado duro o sea le has metido el alma al pecho o sea tú vas a lograr lo que tú quieras porque tú te lo propones porque tú crees en ti tú te amas tú te valoras tú crees en ti tú te das el apoyo que tú te mereces dinero 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 yo te veo dinero hoy sí pero de qué te vale tener dinero si eres infeliz si estás infeliz si estás solo sola tú no puedes ir por el mundo buscando la felicidad en los brazos equivocados quizás los seres humanos nos equivocamos una y mil veces y nos vamos a seguir equivocando toda la vida entonces aquí habla cuidado en la parte económica busca de ahorrar busca de ahorrar de invertir en algo que te produzca bienestar las palabras tienen fuerza y tienen poder es como un hijo tu mamá tú si eres esto lo otro para ti para ti mañana cuando ese hijo tuyo tenga 40 50 años va a añorar estar con su mamá va a desear estar con su mamá y el día que esté solo sola va a sufrir mucho va a sufrir mucho entonces aquí yo sé que tú en la parte económica quieres producir un bienestar necesitas producir un bienestar porque no te quieres quedar para pedirle nada a nadie no quieres pedirle nada a nadie veamos veamos hablamos que en la parte laboral dicen que detrás de un buen compañero hay una buena compañera en lo laboral pero es un trabajador a ti te gusta conocer mundos te gusta trabajar conocer mundos desarrollarte en diferentes áreas quieres agarrar un dinero tener un negocio tuyo que te genere dinero para reinvertirlo para invertirlo pero sobre todo para multiplicar ese dinero tú eres un tipo de persona que en la parte laboral harás lo humanamente posible harás lo humanamente posible para tu poder montar un negocio tuyo ser libre ejercicio económico ser libre ejercicio económico montar tu propia empresa montar tu propio negocio montar tu propio emprendimiento vas a estar feliz te van a dar un nombramiento te van a dar un cargo te van a dar un puesto te van a dar un nombramiento veamos en la parte del amor hay muchas parejas que de verdad por la gloria de Dios son felices están estables se merecen una relación sólida una relación comprometida mucho tienes mucho vales nada tienes nada vales lo que tú inculques lo que tú des lo que tú enseñes durante tu matrimonio es lo que tú vas a recibir después de los años o quizás en el divorcio en el amor aquí fíjate a pesar de todo de ti va a depender que tu relación siga o que la relación se hunda o que la relación termine o que la relación se construya porque pueda que te vaya bien pueda que te sientas bien pueda que te sientas bien en tu parte matrimonial pero aquí hay algo que está alejando separando a la pareja quizás el dinero te da la comodidad si el dinero te da la comodidad pero yo siento que hay algo tan profundo que quizás tú no te das cuenta que puedes socavar tu relación solteros vas a viajar arreglo de papeles a ti te gusta viajar conocer mundos vas a tener una suerte de ganar mucho dinero te van a dar un empleo vas a conocer a alguien que se va a meter en lo más profundo de tu corazón vas a hacer un tremendo negocio que te va a ganar una comisión alguien te va a asesorar alguien te va a ayudar alguien te va a respaldar a nivel espiritual soltero te van a invitar a una fiesta donde vas a conocer un grupo de personas que te van a apoyar te van a dar esa mano amiga te van a dar ese apoyo amigo y tú vas a tener la oportunidad de ganar tributo confianza y apoyo de gente muy importante para ti divorciados divorciadas vas a saber hay una persona que quiere volver contigo o te quiere contactar o quiere estar contigo o te quiere contactar tú vas a tener un trío amoroso tú estás tú estás divorciada divorciado viudo viuda pero hay alguien que se va a acercar a ti que está casado está casada y tú vas a tener relaciones íntimas con esa persona no dejes que el amor se muera dentro de ti el hecho de que tú hayas fracasado millones y millones de veces no significa que no eres que eres nadie no significa que no puedes volver a enamorarte no significa que no puedes volver a enamorarte no significa que no tengas la opción de volver a enamorarte cometiste miles de errores rectificaste quieres una vida próspera tienes el derecho a ser feliz y sobre todo a darle a tu nueva familia el amor que se merece además no vas a llegar a viejo no vas a llegar a vieja divorciado divorciada sola solo primer decanato veamos primer decanato vas a tener una confrontación a nivel legal por bienes por bienes asunto laboral asunto de pareja asunto de familia por bienes veo que primer decanato te va a preocupar una situación de familia has querido separarte has querido terminar una relación o has querido comenzar algo con alguien que te gusta que quieres que deseas y con quien quieres compartir una vida segundo decanato necesitas una buena orientación para que no cometas un error que más temprano que tarde va a ser bastante complicado para ti necesitas una ayuda para que no vayas a cometer una decisión que te vaya a traer problemas te mudas vas a tener una mudanza usted se va a mudar tú te vas a mudar tercer decanato se te ve dinero papeles vas a cobrar una deuda saldas una deuda terminas con una deuda te ganas un premio te bajas un premio del cielo te van a dar un préstamo te van a dar una ayuda económica tal vez cobras a través de una separación una ruptura quizás un dinero que te corresponde por divorcio por separación por divorcio por separación papeles arreglarás papeles documentos te mudas te vas a vivir a otras tierras te vas a ir a vivir a otro país o a otra ciudad ya regreso señoras y señores con los amigos y amigas del signo de Acuario ya regresamos con Acuario